Bien y pasamos a otras noticias con la modernización de la planta San Fernando. EPM aumentó del 84% en las aguas residuales del Valle de Aburra, que trataba un 100%. Susana Lanchero nos cuenta los detalles de esta intervención. Buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal compañeras? Muy buenas tardes. Miren, ya está lista la ampliación de la nueva línea del tratamiento de aguas residuales aquí en la planta San Fernando de EPM en el municipio de Itagüí, que recibía hasta hace poco el 84% de las aguas residuales de los municipios del sur del Valle de Aburra y ahora lo hará con el 100% de esas aguas gracias a esta ampliación. A esta hora me acompaña precisamente el director del proyecto de aguas residuales, él es Juan Carlos Herrera. Discúlpeme, bienvenido a Noticias Telemedellín y cuéntenos un poco de qué consistió esta ampliación, qué nuevos equipos e infraestructura hay aquí. De acuerdo, el proyecto de ampliación San Fernando posibilita la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando en 900 litros por segundo adicionales. De esa forma se puede tratar la totalidad de las aguas residuales que están llegando del sur del Valle de Aburra y en términos de infraestructura, fundamentalmente se desarrollaron unas estructuras que se llama el tanque biopé, un sistema de biopé, que es un sistema de pretratamiento a las estructuras actuales de tratamiento biológico. Adicionalmente se desarrollaron un sistema de reactores Vardenfo que permite el tratamiento biológico secundario a esos 900 litros por segundo adicionales que se adicionan. Entonces, además de la línea de aguas residuales, hay una línea de tratamiento de lodos, por tanto fue necesaria la construcción y el desarrollo de un digestor anerobio, que es donde se hace la estabilización de esos lodos para posteriormente ser llevados a la planta de aguas claras en el norte y tener un tratamiento de secado térmico. Bueno, aquí llegan las aguas en todo tipo de condiciones, con todos los residuos sólidos, incluso con animales, colchones, papel higiénico. ¿En qué condiciones están retornando ustedes estas aguas que se tratan aquí mismo al río Medellín? Pues una vez realizado todo el tratamiento de las aguas residuales, pues se está vertiendo al río Medellín unas aguas completamente clarificadas que cumplen los objetivos de calidad establecidos para el río Medellín en términos de remoción de carga contaminante. Bueno, Juan Carlos, le agradecemos mucho por estar en Noticias Telemedellín. Esa que ustedes ven al fondo es parte de la ampliación que se realizó aquí en la planta de tratamiento San Fernando. Esto tuvo una inversión de más de 125 mil millones de pesos, se iniciaron en enero de 2018 y ya están en funcionamiento. La información a esta hora desde Itagüí. Continúen ustedes con más Noticias Telemedellín, siempre con vos.